Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y como estáis viendo hoy vamos a abrir Gashapon, son cachitos de la línea UDM, ya habéis visto algún vídeo en el canal, así que os pongo la tarjetita arriba y en la descripción abajo y esta vez he pedido uno de cada una de las líneas diferentes que no tenía, la otra vez estuvimos abriendo líneas, sabéis que ya de UDM hay más de 30 y esta vez he ido pidiendo uno diferente de cada línea para que no salieran repetidos y así tener pues eso, un ejemplo de cada línea. Los pequeños cuestan 1,76 pero con gastos de envío aumentan porrateándolo todo, cada ítem 40 céntimos entonces vamos a los 2,10€ y los grandes son 2,60€ a los 3€ que es lo que tendría que valer un Gashapon porque si los venden separados y muchas veces en Ebay se venden por 8,9€, para los envíos es una barbaridad, entonces es lo que deberéis de pagar, 2€, 2€, 10€ hasta 3€, como que se apone está bien más de eso, me parece que es una barbaridad. Pues si queréis vamos abriéndolos y vemos que nos han tocado, yo no los he visto, así lo vemos con vosotros y los dejo por aquí estamos con la línea UDM Past 20, estos son los que nos pueden tocar, bueno, me gustaría que me tocan o Broly o Champa y vamos a ver que ha tocado, haremos uso de las tijeras, ya veo que no y creo que es Cabe que también es un personaje poco común, ha parecido ahora un Super, en efecto es Cabe, también me gusta vamos a ir dejándolos aquí, pues a todos 2,10€, vamos a abrir, este creo que ya se ha visto que personaje es tenemos la línea UDM Past 24, también me hubiera gustado que hubiera sido Broly o Golden Freezer, pero ha tocado Goku en tercer nivel que es muy parecido a los que vendían en España, creo que lo tengo, voy a ver si lo tengo y hacemos la comparativa mirad, pensaba que era más parecido, se parece, pero no son iguales, este es el que salió a España, la Collective Wolfigius 2, 1 perdón, este es de la línea 1 y este es el japonés, son parecidos, creo que tiene más detalle el japonés, un color más fuerte, pero no son exactamente iguales, este es más gashapon y este es colgante vamos a continuar, se abre en D, es que están fuertes de aquí, y vamos a ver que tenemos esto por aquí, ahora vamos con la línea UDM The Best 15, veamos lo que nos puede tocar, mirad Baby y Cool Out Cooler, que es el que me ha tocado, me gusta porque no tengo nada de este personaje, sabéis que es el hermano de Freezer, la postura está muy chula, Metal Cooler seguimos, vamos con la colección UDM The Best 25, Goku, Vegeta, Trunks del futuro, Zeno y el guardián de Zeno Sama, me gustaría que me tocara ese, pero ya he visto que no, tenemos a Trunks Sheno, que parece, este es el futuro, con su espada, por aquí va, seguimos, aún nos quedan unos cuantos, eran 9 en total, creo que ya lo habéis visto, pero ahora vamos con la línea UDM Burst 18, a todos los que nos podían tocar, y está dentro de esta línea, a ver, este personaje, así veis, aquí lo tenemos, es un personaje de Dragon Ball Heroes, que no quiere, hay que hacer uso de tijeras, hay que hacer uso de tijeras, aquí lo tenemos, no sé si es Trunks, no sé si en héroes se transforman, hacen transformaciones que no tenían en el manga y en el anime original, y vamos con este, tenemos el Past 23, y tenemos a Vegetto, en Super Saiyan, último pequeño, los otros dos son grandes, a ver qué nos ha tocado, y vamos por ahí, este es en blanco y negro, este es el UDM, lo veis, número 1, Goku, el mismo personaje que nos acaba de salir, Krilin Othel, en una pose bastante divertida, está muy morenito, Krilin, o Krilin aquí, muy chulo, vamos con estos grandes, sabéis, quedan 3 euros, lo dejo aquí, a ver qué nos ha podido tocar, esta línea creo que es diferente, es más cara, Dragon Ball, Battle Figure Series, es diferente, es la número 8 de la Battle Figure, y aquí tenemos a Vegetto, a Goku haciendo un Genki Dama, y a uno de los dragones de Dragon Ball GT, y a ver qué nos ha tocado, es Goku haciendo un Genki Dama, vamos a abrirlo, este es más grande, la verdad es que merece más la pena estos, que valen 3 euros, que los otros, por calidad, vamos a ver qué tal, el nivel de detalle, y viene con su pena ahí todo, a ver que vaya despejando, esta es la última, vienen dos partes, el nivel de detalle está muy bien, para el precio que tiene, muy muy bien, encajamos, tiene un carácter considerable, serán unos 7 ó 8 centímetros, y colocamos pedana, la verdad es que está muy muy bien, por ese precio, tenéis la oportunidad de comprar esta línea, a hacerlo, y a ver el último, tenemos el UDM de Best, y nos ha salido este personaje, que creo que es de una ova que no ha llegado a España, no sé si es Dragon Ball Aiden, o es de un videojuego, es que ahora mismo no recuerdo, cuando esté editando el video, escondré el nombre del personaje, ahora mismo creo que era un villano, y era una de estas ovas, que no salió a la luz en España, solo en Japón, y que luego la remasterizaron en un videojuego, pero bueno, si sabéis, me lo ponéis en los comentarios, y yo cuando vaya a editar el video, lo buscaré, pues bueno, todo esto es lo que hemos sacado, la verdad es que estoy bastante contento, y voy a intentar ir haciéndome con, diferentes Gashapon de cada versión, para por lo menos tener una de cada, si os ha gustado este video, dadle al like, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el videojuego!